Como el mar poderoso y rugiente, así era mi amor para ti Hoy no llega ni a gota de brisa, porque tú me hiciste aún infeliz Como el mar poderoso y rugiente, así era mi amor para ti Hoy no llega ni a gota de brisa, porque tú me hiciste aún infeliz Con tus besos me subiste al cielo, tu pasión a un volcán en reacción Pero solo me dabas tu cuerpo, mientras yo te daba el corazón Me dejaste cuando más te amaba, cuando yo puse el mundo a tus pies Me quedé llorando tu partida, fuiste mala conmigo mujer Pagarás de este mal que me has hecho, pagarás de esta infame traición Pagarás y eso da lo por hecho, y vendrás a pedirme perdón Con tus besos me subiste al cielo, tu pasión a un volcán en reacción Pero solo me dabas tu corazón, pero solo me dabas tu cuerpo, mientras yo te daba el corazón Me dejaste cuando más te amaba, cuando yo puse el mundo a tus pies Me quedé llorando tu partida, fuiste mala conmigo mujer Pagarás de este mal que me has hecho, pagarás de esta infame traición Pagarás y eso da lo por hecho, y vendrás a pedirme perdón Pagarás y eso da lo por ejemplo, que ¡500,000! ¡500,000! ¡500,000! ¡500,000! Gracias por ver el video.